Bienvenidos a la serie de Netflix que lo tiene todo Ancianos que se hacen pipí en la cama Asombrosas pijamadas con peleas de almohadas Humanos que hacen cosplay de animales que a la vez hacen cosplay de mesas de sala Un lugar donde juegas canicas con tu mejor amigo hasta que uno lo pierde todo, literal Personas con muchas deudas que jugarán una serie de juegos para poder ganar mucho dinero Esperen, ¿acaso esa no es la realidad? Así es la vida de adulto El punto es que muchas, 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 muchas personas morirán Con el fin de entretener a estos cabezas de animales Es decir, ¿qué tipo de personas ven este tipo de cosas por entretenimiento? ¿Hm? ¡Qué asco! Experimenta la increíble experiencia de ver a todos los participantes caminar por escaleras Por aquí y más escaleras por allá Nuestro protagonista que es una buena persona que ayuda a ancianos y desconocidos Pero es un mal padre y un mal hijo En fin, personas que piden permiso para ir al baño Sumérgete en esta terrorífica, emocionante e increíble aventura Que ha causado toda una sensación a nivel global Oye, yo no miro esas cosas del juego del calamar Porque yo soy único y diferente Y no soy como todos los demás Yo soy más inteligente Porque voy en contra de la corriente Una nueva temporada llegará cuando tenga que llegar Donde tal vez viajemos a los años 80 Con computadoras gigantescas Veremos más dinero coreano Todo va a cambiar Los juegos serán diferentes Nuevos personajes Bueno, pues Porque todos los personajes de la primera temporada Se nos adelantaron Aún no era su tiempo Así que ¿Están listos Para un nuevo Comienzo?